que a esta hora el gobierno nacional y los organismos de inteligencia tratan de establecer la veracidad de la información sobre la muerte de alias Iván Márquez, detractor del proceso de paz con el gobierno Santos. El jefe de la segunda mar, Quetalia, habría fallecido por cuenta de las graves lesiones que le dejó el ataque de un comando armado en Venezuela en agosto del año pasado. La noticia revelada esta tarde por el noticiero CMI se produce días después del contacto del gobierno nacional con la disidencia de Márquez para entablar un eventual proceso de paz.